¡Adiós! 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 Tal vez, mamá, yo decía el tesoro Pero por el momento que me están soñando No me decía el tesoro No es que así yo soy feliz Conciente de tu amor Que no eres tú para mí No hay necesidad que me desprecie Tu amor en mi lugar no me quedaría Si antes, si entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Tu lugar sin ti amaría No hay necesidad que me desprecie No hay necesidad que me desprecie No hay necesidad que me desprecie